Música ¿Qué significa ser primero? ¿Inspirar un gran sueño o tener el coraje de cumplir el tuyo? ¿Que el mundo escuche tu voz o escuchar tú la del otro? Los primeros se atreven a cambiar las cosas. Tengan la edad que tengan. Y es que algunos van cada vez más lejos para estar cada día más cerca. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de protección organizado por SegurCasaresis. Un ciclo de conferencias con el que queremos reflexionar sobre temas de interés para las familias. De la mano de reconocidos expertos e influencers a lo largo de este año. Descubriremos tendencias con foco en temas tan diversos como la prevención y los hábitos saludables. Así como de temas relacionados con el hogar. Ya llevamos con estas seis sesiones del ciclo. Y hemos tocado temas muy diversos. Si os habéis perdido alguna, os animo a entrar en el site de CaixaBank Talks y verlas. Agradecemos vuestra asistencia y esperamos que sea de vuestro interés. La charla de hoy se titula Convivencia y gestión de conflictos familiares. De la mano de Amaya de Miguel, conferenciante y fundadora de Relájate y Educa, una escuela online con la que ayuda a familias a construir una convivencia feliz, bien y en armonía. Esta charla, Amaya nos hablará del papel que juegan las pantallas y los dispositivos en nuestro día a día. Y cómo marcar pautas que nos ayuden a la convivencia de la familia. Este tiempo de pandemia nos ha puesto un poco en jaque la paz del hogar. Hemos tenido que compartir espacios, tanto en el tiempo libre, en el laboral, en el académico. Y los dispositivos electrónicos han entrado en nuestras vidas. Han crecido de forma exponencial incluso para los más pequeños. Compartir tiempo entonces en casa puede ser como un reto. Esperamos que Amaya, como experta, nos cuente cómo mejorar las relaciones familiares y gestionar conflictos en el entorno actual. Es verdad, David. ¿Qué te voy a decir? Las tecnologías han venido a quedarse y muchísimo más ahora con la pandemia. Como tú decías, hemos estado en casa, hemos empezado a convivir de otra manera. Las cosas han sido diferentes porque estábamos trabajando, estudiando, sin poder atender a los niños. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender qué hacemos ahora, que estas tecnologías están aquí. Que la convivencia es tan intensa con ellas. ¿Cómo las gestionamos? ¿Cómo las manejamos? Porque la realidad es que ha sido un proceso tan rápido y tan nuevo. No tenemos el aprendizaje de las generaciones anteriores. Es algo totalmente inédito para nosotros que no sabemos a veces si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Esto es bueno para los niños o no es bueno? Si todos los niños de su entorno lo hacen, el mío también lo tiene que hacer. Aunque yo sienta que no va exactamente con nuestros valores o aunque yo sienta que no es lo que quiero y que no es lo que mi hijo necesita, ¿qué hago? ¿Qué hago en estos casos? Yo hoy, sobre todo, voy a daros pautas para que sepáis utilizar los dispositivos que casi todos utilizamos en casa. Los teléfonos móviles, los ordenadores, los televisores, las consolas, la Play, la que tengáis. Pero antes, antes de entrar en cómo podemos establecer pautas para utilizar cada uno de estos dispositivos, a mí me gustaría que asumieras, que tuvieras conciencia real de que es tu responsabilidad establecer las mejores pautas, las que tú crees que son mejores con respecto al uso de pantallas en casa. Y cuando digo las que tú crees que son las mejores, me refiero a que sean las tuyas, no las de tus padres, no las de tus hermanos, las de las otras familias del colegio, las tuyas. Luego tal vez te tienes que flexibilizar para que el niño no esté completamente aislado del resto de sus compañeros. Pero quien tiene que saber cuáles son las mejores pautas eres tú. De la misma manera que tú decides si permites que tu hijo se vaya de vacaciones este verano con sus amigos, tu hijo adolescente o no, porque no está preparado, porque te parece muy joven, porque no te gustan sus amigos. De la misma manera que tú decides si dejas que tu hijo vaya solo a comprar el pan. A lo mejor todavía no lo puede hacer porque te da miedo. Y tú decides la dieta de vuestra familia, el colegio al que van vuestros hijos, más o menos los horarios. Tú, como adulto, eres responsable de muchísimas cosas. Quieres salvaguardar a tus hijos y por eso tomas estas decisiones. Y yo quiero que también lo hagas con respecto a las pantallas. Y para esto te recomiendo que no haya barra libre, la barra libre no es aconsejable y que no sean los niños los que lo deciden. Por ejemplo, muchos de mis alumnos me dicen, Amaya, es que solo quiere ver la tele, si no se aburre. Y entonces, pues, cuando se aburre se enfada mucho y yo le pongo la tele. ¿Hay quien está tomando la decisión? ¿Hay quien está liderando la familia en algo importante como el uso de las pantallas? ¿Tu hijo? ¿Tu hijo de 4 años? ¿O tu hijo de 8 años? ¿O tu hijo de 14 años? Pero es que no está preparado todavía. Eres tú quien tiene que liderar a la familia. Es tu responsabilidad. Y por eso yo hoy quiero animarte a que agarres esta responsabilidad. Seas tú quien toma las decisiones y seas tú quien marca el camino. Y para eso te voy a dar las pautas de las que vamos a hablar hoy. Y en general, antes de entrar en materia de cada uno de los dispositivos, quiero darte tres pilares o tres parámetros de referencia que son los que marcarían un buen uso de la tecnología. No solo para tus hijos, también para ti. Porque tú eres el modelo de los niños. Y mucho más de lo que les vayas a decir va a influir tu comportamiento y el modelo que tú des. Entonces, pauta número uno, la necesidad que podamos utilizar estos aparatos cuando realmente los necesitamos o cuando realmente decidimos que los vamos a usar. Porque probablemente a ti te pasa como a mí. Y utilizas los aparatos no cuando lo decides, sino casi casi parece que son ellos los que lo deciden. Entonces, a ti te ocurrirá que estás preparando un sofrito. Y de pronto, el móvil que está en la estantería o en el bolso, cerquita, en la misma habitación que tú, parece que te llama. Y a lo mejor te han mandado un correo de trabajo. Y a lo mejor tu hermana te ha mandado ese WhatsApp. Oye, ¿y si hay algo nuevo en Instagram? Y dejas de cortar la cebolla para mirar. O estás haciendo algo con los hijos. Les estás acompañando en los deberes. Estáis jugando, estáis leyendo juntos en el sofá. Y de pronto, el móvil que lo tenías en el bolsillo parece que te llama y ¡pling! Lo miras. En esos casos, no eres tú quien está decidiendo cuándo utiliza la tecnología. Por eso, yo os recomiendo que tengáis unas pautas muy claras. ¿Qué aparato se utiliza? ¿En qué momento del día? ¿O qué días a la semana? Porque no tiene por qué ser a diario. ¿Con qué contenido? ¿Y durante cuánto tiempo? Y a mí me gustaría que estas pautas las tuvierais muy, muy claras todos en la familia. El mejor consejo que te puede dar es que las escribáis. Y si tus hijos son pequeños, que las dibujéis. Y que seáis muy consistentes con estas pautas. Y cuando hablo de consistencia, hablo de que no haya arbitrariedad. Si te portas bien, te dejo ver la tele. Eso es arbitrariedad. Tus pautas tienen que ser claras. Horarios, contenido, habitación de la casa, tipo de pantalla. Si nos da tiempo, vemos un ratito la tele. Eso es una fuente de conflicto. Porque no hay unas pautas claras, sino que dependen de factores externos. De manera que si tú decides que todos los domingos por la mañana los niños pueden ver la televisión una hora, todos los domingos ven la televisión una hora. Pase lo que pase. Eso es algo, es un pilar. Es algo que se queda ahí. Vosotros lo estáis decidiendo. O por necesidad o porque es una decisión. La segunda pauta que te doy es que no es lo mismo utilizar, por ejemplo, el teléfono móvil para ver un tutorial para aprender a dibujar o para ver una receta de cocina o para contratar un hotel para tus próximas vacaciones que utilizar el móvil para estar perdiendo el tiempo mirando Instagram o viendo YouTube. No es lo mismo utilizar el ordenador para ver una de las clases que nuestros anfitriones nos están ofreciendo con tanta formación tan buena que estar sin saber qué hacer y entonces enciendo la tele y haya lo que haya. Incluso si no me interesa, lo estoy viendo. Vamos a intentar que el uso de tecnologías nos aporte algo. Que aportan muchísimo. Hay contenido valiosísimo. Utilízalas de forma creativa. Enseña a tus hijos a utilizarlas de forma creativa. Una cosa es ver vídeos en YouTube y otra cosa es crear vídeos con un poco de complejidad, por favor, para sí mismos. Y vamos a apoyar, a reforzar este uso de la tecnología a mi favor y de manera creativa. Y por último, el tercer pilar que es muy importante, muy importante. Y a veces con el lío del día a día no somos capaces de realmente prestar atención, es que los contenidos sean saludables. Tienes que conocer el contenido que tus hijos están viendo en cualquiera de los dispositivos. Y cuando tú estés con ellos, tienes que vigilar el contenido que tú utilizas. ¿Y qué son los contenidos saludables? Pues depende un poco de la edad de los niños, pero muchas veces la publicidad no es saludable. El lenguaje SOEF no es saludable. Un videojuego buenísimo y estupendo, pero que no es adecuado para la edad de tus hijos, no es saludable. Y por supuesto, hay determinados contenidos como la pornografía o una violencia excesiva que no son saludables. Pero hay cosas que parecen inocuas y a lo mejor son excesivas para la edad de tus hijos. Hay algo que yo os recomiendo siempre que utilicéis y son los controles parentales. Para que realmente este contenido sea saludable, es posible que tu hijo coja un teléfono y se ponga a buscar algo completamente inofensivo. Y le aparezca un contenido que no es saludable. Los controles parentales son filtros que evitan que el niño acceda a este tipo de contenido. Y también, con respecto al contenido saludable, sobre todo para aquellos que tenéis niños pequeños, tenéis que vigilar, por favor, la sobreestimulación. Porque nuestros hijos están tremendamente sobreestimulados. Y hay videojuegos que a lo mejor están recomendados para edades más altas y tú los ves y dices, pero si no hay sangre. Pero si no son tan agresivos, ¿por qué este videojuego es para niños de 15 años y mi hijo de 12 no puede jugar? Pues probablemente, o una de las posibles razones, es que hay una estimulación demasiado fuerte. Y la sobreestimulación les pone en un estado de ansiedad y de tensión y por eso luego les cuesta tanto apagar. Vamos a hablar ahora, si os parece bien, de cómo utilizar los distintos dispositivos que tenéis en casa. Porque tú, igual que yo, seguro que tienes muchos. Voy a empezar por la televisión. ¿Qué hacemos con la tele? Mi primera recomendación es que la tele no sea ese ruido de fondo. En muchas familias la tele se enciende nada más llegar a casa. Es un ruido de fondo y el contenido que está ahí, incluso si yo estoy en otra habitación, está depositándose de alguna manera en nosotros. En este caso no soy yo quien elige el contenido que veo. No soy yo quien elige ver la tele, sino que de alguna manera la tele me elige a mí. Ella impone su presencia. También me gustaría que valorarais si vuestros hijos tienen la capacidad y el criterio de seleccionar lo que van a ver. Si un niño de 5 años puede elegir lo que ve, tú tendrás que supervisar. ¿Y mi hijo de 14 años puede elegir lo que ve? Yo os recomiendo siempre que respetéis los baremos de edad, porque realmente están hechos por profesionales que saben qué es lo mejor para vuestros hijos. Algunos niños se obsesionan con un programa, con una película, con una serie, con unos dibujos animados. A lo mejor en este caso tenéis que plantearos reducir el consumo de esto o a lo mejor quitarlo. Sabrá controlar los tiempos. Los tiempos los controlas tú, que eres el adulto. No los controla tu hijo de 6 años porque es muy adictiva a la televisión. Es un estímulo brutal y no va a saber parar. A veces me decís, es que se enfadan cuando tienen que apagar. Claro, es que están completamente sobreestimulados. Es muy difícil desengancharse. Eres tú quien tiene que controlar los tiempos con estas pautas de las que hablábamos antes. Unas pautas tremendamente claras. De horario, de contenido, de día de la semana, de pantalla, de dispositivo. Y, algo muy importante, el mando de la tele lo manejas tú. Lo maneja el adulto. La programación la elige el adulto. Y tú supervisas lo que el niño ve. Vamos a pasar a los ordenadores. El ordenador en sí parece que es inocuo, ¿no? Pero la realidad es que nuestros cerebros están diseñados para desarrollarse y aprender en contacto con lo real. Con personas reales, con objetos reales, texturas, olores, tiempos reales. De manera que, si hay actividades que pueden hacer en el ordenador y fuera del ordenador, la recomendación es que la hagan fuera del ordenador. Pero es que, además, el ordenador, todos nuestros ordenadores tienen acceso a Internet. Y aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? No dejamos que nuestros hijos vayan dos manzanas al lado de nuestra casa andando, porque nos da miedo que les secuestren, que les pille un coche, que les ocurra algo. Y, en cambio, les abrimos las puertas al mundo entero a través de la conexión a Internet. Y, con esto, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el contenido que nos vamos a encontrar no es adecuado en un porcentaje altísimo para nuestros hijos. Y, por eso, somos nosotros los que tenemos que pensar. ¿Necesita Internet o no lo necesita? Y, si necesita Internet para usar este ordenador, voy a estar supervisando qué tipo de navegación hace, qué es lo que busca y qué es lo que encuentra, porque es posible que encuentre cosas sin buscarlas, cosas que no van a ser adecuadas para su edad. De nuevo, te invito a que instales controles parentales. Pero, eso sí, estos controles no te sustituyen a ti. Tú eres el mejor control parental. Acompaña a tus hijos también cuando estén en el ordenador. Y una cosa que yo recomiendo, y que sé que es difícil, porque va un poco en contra de la organización doméstica en muchos casos, lo óptimo es que los ordenadores con acceso a Internet no estén en los dormitorios, sino que estén en espacios públicos de la casa, para que tú tengas acceso. Piensa que normalmente tú sabes casi todo lo que hacen tus hijos. Sabes con quién salen, conoces a sus amigos, en algunas ocasiones conoces a las familias de sus amigos, si son hijos más mayores. Y si son hijos pequeños, por supuesto que sabes todo lo que hacen, con 10, 12, 14 años. Lo sabes, sabes cuándo van a deportes, cuándo van a la plaza, cuándo están leyendo en su habitación. Si el ordenador está en un entorno privado, empiezas a no saber en qué invierte tu hijo el tiempo, con quién está, qué está haciendo. Y lo natural en una comunidad que es la familia, es que los niños estén protegidos. Y para estar protegidos, tenemos que saber dónde están yendo. Voy a abordar ahora, yo creo que uno de los dispositivos más difíciles, que es el primer teléfono. ¿Por qué digo que el primer teléfono es uno de nuestros dispositivos más difíciles y más complicados? Porque por un lado hay una gran presión social para que los niños tengan el teléfono. En muchos casos se les regala cuando hacen la primera convención. Y a la vez, una vez que se lo hemos regalado, una vez que lo tienen, nos damos cuenta de que perdemos un poco a nuestros hijos. Están todo el día conectados, no sabemos lo que hacen. A veces nos damos cuenta de que chatean con sus amigos y no lo hacen bien. Nos empieza a dar miedo que cuelguen en determinadas redes sociales fotografías que no nos parecen adecuadas para sus edades porque están demasiado sexualizadas. El primer teléfono es un hito en la educación que a veces nos presenta contradicciones. ¿Qué hago? ¿Se lo doy como el resto de sus amigos? ¿No se lo doy? ¿Si se lo doy, se lo doy con barra libre? La primera pregunta que os tendríais que hacer es ¿Realmente lo necesita? ¿Realmente necesita el teléfono? ¿O puede tener un teléfono de los antiguos como los que teníamos, probablemente tú y yo, que no tienen internet? Si el niño va solo al cole en autobús, puede tener un teléfono móvil para llamarte si pasa algo. Pero tal vez todavía puedas retrasar el acceso a internet un poquito. ¿Se va a enganchar? ¿Tiene la madurez suficiente para compartir imágenes apropiadas? Si se encuentra con contenidos inapropiados para su edad, ¿va a saber alejarse de ellos, cerrar esa pantalla? ¿Sabrá respetar la privacidad de los otros? ¿Podrá controlar el tiempo que pasa en el teléfono? ¿Va a afectar a sus relaciones personales? En muchos casos no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser o no. Por eso yo os recomiendo que firméis un contrato con vuestros hijos. Que firméis un contrato en el que establezcáis todas estas pautas. ¿Cuánto lo puedes usar al día? ¿Qué contenido puedes ver y qué contenido no puedes ver? Tienes que contestar mis llamadas siempre y en poco tiempo. ¿Qué hacemos, qué consecuencias vamos a establecer si te pido que no lo uses o si te sales del horario en el que hay que usarlo? Todo eso lo estableces en el contrato. Y además hay una serie de pautas que a mí me parece que todos podemos utilizar. La verdad es que no solo los niños, también los adultos. Una de ellas es que los teléfonos no duermen en el dormitorio. No duermen con nosotros. El mío no duerme conmigo porque a mí me gusta leer y la lectura me da mucho placer. Y si utilizaba mi teléfono de despertador, también lo utilizaba para leer el periódico, para ver si algún alumno me había escrito y no leía. De manera que me he comprado un reloj despertador analógico y mi teléfono no entra en el dormitorio. En el caso de los niños es muy importante que no les permitas dormir con el teléfono porque se sabe que los adolescentes en esta generación están perdiendo hasta tres horas de sueño porque están con los teléfonos móviles durante la noche. Y un amigo les envía un mensaje y de pronto hay una notificación que les despierta y ya que se han despertado contestan. Entonces una pauta que puedes incluir en tu contrato es que el teléfono no duerme en el dormitorio. Dos, no hay teléfonos en las comidas. Ni televisión, no hay dispositivos electrónicos en las comidas. Las comidas son un momento para compartir y compartimos estando presentes. Y si estamos presentes no puede haber teléfonos. De hecho, tampoco debería haber teléfonos apagados encima de la mesa porque se sabe que un teléfono sobre la mesa, incluso si está boca abajo, tiene esa vocecita de estoy aquí, estoy aquí y tendemos a desviar nuestra atención periódicamente hacia él, incluso aunque no lo toquemos. De manera que yo te recomiendo que cojas el teléfono y lo dejes en otro mueble, lejos de la mesa. Mejor en un cajón. Es posible que tu hijo rompa el teléfono. La primera vez tal vez tú decidas sustituírselo. Pero también te puedes plantear contratar un seguro. Y si contratas el seguro, como los seguros que ofrecen nuestros anfitriones para los dispositivos tecnológicos, podéis establecer en ese contrato que tu hijo tiene que aportar algo al pago de ese seguro. Porque es su responsabilidad también. Y algo que sé que es muy difícil, realmente muy difícil, pero te invito a que lo hagas, es que los deberes no se hacen con el teléfono. ¿Por qué? Porque tener el teléfono en la mesa donde trabajo es como tener 300 amigos haciendo los deberes conmigo o 10 amigos, dependiendo de los amigos que tenga tu hijo. Pero es como hacer los deberes en una fiesta con un montón de gente. De manera que yo te recomiendo que si puedes, excepto si están haciendo trabajos en equipo, trabajos en grupo, el móvil a la hora de los deberes está en otra habitación. Vamos a hablar también de videojuegos, de las consolas. ¿Qué hago con los videojuegos? ¿Se los permito? ¿No se los permito? Todos los niños de su clase los utilizan. A mí no me gusta el contenido, se pone muy agresivo. Aquí hay que mirar un poco caso por caso, pero sí hay unas normas que son generales. Uno, respeta las recomendaciones de edad. Respetadlas. Porque están, por alguna razón, fiaros de los profesionales que ponen esos límites de edad para proteger a nuestros hijos. No para fastidiarles la vida, sino para protegerles. Pensad que son cerebros inmaduros que se están formando y tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. De manera que pregúntate, ¿son apropiados para su edad? ¿Está obsesionado? ¿Sólo habla del videojuego? Entonces, a lo mejor aquí hay que modificar o se sustituye este videojuego por otro o se reduce el número de horas. Pero cuando hay una adicción muy grande, cuando están muy obsesionados y se ponen agresivos cuando tienen que dejar de jugar, os tenéis que preguntar esto. ¿Estaríamos mejor como familia si la niña dejara de jugar a este videojuego? Y si la respuesta es sí, ármate de valentía porque va a haber una guerra. Y durante una temporada, esta niña no puede jugar a algo que le está perjudicando a ella y os está perjudicando como familia. Tienes que armarte de valentía. Pero piensa que la tensión ya la tienes a diario cuando se pone tan agresiva cuando tenéis que apagar. Esa tensión ya existe. Ahora vas a tener una guerra, pero si con eso lo que consigues es más equilibrio y más bienestar para esta niña, estáis ganando y le estás dando lo que ella necesita. Y por otro lado, también te tienes que plantear si esos videojuegos son respetuosos con tus valores, son demasiado violentos, son demasiado agresivos, son sexistas, respetan ideológicamente lo que yo, moralmente, lo que yo quiero para mis hijos, lo que yo quiero para mi familia, pregúntatelo y piensa, piensa que tú eres quien lidera. También en esto las decisiones son tuyas. Ahora bien, yo creo que a veces, en algunos casos, cuando los niños son maduros y están bien, se puede llegar a situaciones intermedias. Tal vez tú no quieres que tu hijo juegue a Fortnite porque sabes que es un videojuego adictivo en muchos casos, pero todos sus amigos juegan. Y a lo mejor sus amigos juegan todos los días y tú le permites jugar una hora a la semana. El domingo por la mañana. Y aquí llegáis a una situación intermedia, hablando mucho con tu hijo sobre por qué se lo permites y por qué no le permites más. Y llegáis a un entente cordial. Cuando permitís que vuestros niños utilicen consolas para juegos en línea, os voy a decir algo que espero que todos sepáis, pero no puedo dejar de decirlo. Nunca se da el nombre real del niño. Si lo tenéis que enseñar a vuestros hijos, que nunca dé el nombre real, que nunca tenga conversaciones personales, excepto si las personas con las que está hablando son sus compañeros de clase, con los que después va a jugar en el patio del colegio. Ahí sí. No dar datos personales nunca y nunca chatear con personas a las que no se conoce en el mundo real. Y tenéis que entrenar a vuestros hijos para que te avisen si alguien les hace preguntas personales, si alguien quiere conocerle en persona y, por supuesto, si alguien utiliza un lenguaje amenazador. Os tienen que avisar a vosotros. El cierre, la conclusión que quiero hacer es que esto es sobre todo con respecto a los niños, pero a mí me gustaría que este tipo de pautas las aplicarais en el grupo, las aplicarais para toda la familia. Y me gustaría que no encendieras la tele nada más llegar a casa, porque quiero que tú elijas qué es lo que ves, qué contenido, durante cuánto tiempo, en qué dispositivo. Que solo miréis esos programas que realmente os interesan. Y que veáis la tele en familia. Que juguéis a videojuegos en familia. Juega con tus hijos, sobre todo si tienes un hijo adolescente y ya la conexión con él es un poquito difícil. Ese vínculo que teníais antes empieza a ser difícil. Juega a sus videojuegos. Reconecta con tu hijo a través de los videojuegos. Pero cuando vosotros queráis, cuando lo decidáis. Y tened alternativas de ocio. Organizad actividades en familia lejos de las pantallas. Tú, por favor, no mires tu móvil constantemente. Lo hacemos todos y se lo estamos enseñando a los niños. Y el mensaje que mandamos es, quiero estar contigo, pero me interesa más ver el móvil en este momento. Mi móvil es más importante que tú. Y hablad mucho sobre las pantallas. Sobre cómo os afectan, sobre cómo las queréis usar en tu casa. Sobre cuáles son los efectos negativos. Y sobre todo aquello que os pueden aportar si las usáis de manera creativa. Si las usáis cuando las necesitáis. Si las usáis cuando queréis. Y quiero cerrar recordando algo con lo que he empezado la clase. Tú eres el líder de la familia. Tú marcas el camino. No lo olvides. Lo marcas tú. No lo marcan ellos porque no están preparados. Y si tú lo marcas ahora, cuando ellos lleguen al estadio de madurez que les corresponda con 18 años. Van a saber cuál es el camino. Porque tú has estado haciendo tu trabajo durante estos años anteriores. Gracias. Muchas gracias, Maya. Ha sido muy interesante tus reflexiones y tus pautas. Yo de hecho ya estoy pensando en el contrato ese que tengo que redactar para mi hijo para el uso del móvil. Mientras recogemos las preguntas de los asistentes, me gustaría preguntarte un par de cosas. ¿Qué relación ves entre la protección que da título a este ciclo de conferencias de Segurcasa de Eslas y la vida familiar? La protección es la responsabilidad de los adultos. Una de las cosas que nosotros aceptamos en el momento en el que decidimos tener una familia es proteger a nuestras criaturas. Y no es algo que podamos elegir. Es nuestra responsabilidad. Y algo en lo que también tenemos que aplicar esta responsabilidad es en el uso de las pantallas. Pero no es algo que podamos elegir. Lo tenemos que hacer. Y es lo mejor para nuestros hijos. Que nosotros asumamos la responsabilidad de protegerles en el ámbito de las pantallas. Igual que lo hacemos en el resto de ámbitos de su vida. Dicen, o bueno, estamos viendo que el teletrabajo al final ha venido para quedarse. ¿Cómo crees que afecta esto al valor de los hogares? Bueno, esta es una cuestión que depende un poco de las familias. Y te voy a decir por qué. En mi experiencia trabajando con cientos de familias me he encontrado durante los meses de pandemia con familias a las que les ha venido muy bien el teletrabajo. ¿Por qué? Porque pasaban más tiempo con sus hijos. Porque han recuperado tiempo que normalmente en el día a día no tienen. Han establecido vínculos más fuertes. Y eso es genial. Eso es fantástico. Y ojalá esta nueva modalidad de teletrabajo se equilibre y podamos alternar algo de teletrabajo con trabajo presencial y que la posibilidad de conciliar esté al alcance de cada vez más gente. Otras familias, en cambio, lo han pasado muy mal porque tenían una carga muy grande de trabajo, porque tenían que acompañar a los niños con sus tareas escolares, porque enchufaban a los niños a los dispositivos, que era la única manera de que ellos pudieran sacar el trabajo adelante. Y esto es algo que sí tenemos que regular. No funciona. Además, los niños tienen que ir al colegio, tienen que socializar, tienen que moverse. De esta experiencia de la pandemia saquemos algo buenísimo. Y es que esta posibilidad de teletrabajar, de ser más flexibles, nos beneficia a muchísimos. Tiene cosas muy buenas. Y a la vez tiene que estar en un marco equilibrado donde nuestra vida familiar se pueda seguir desarrollando de la mejor manera posible. Muy bien. A ver, tenemos ya algunas preguntas. Mira, la primera nos dice, ¿cómo podemos hacer que los niños y adolescentes se concentren mejor con tantas distracciones que tienen a su alcance? Esta es una pregunta difícil. En realidad, para que esto se produzca, que se puedan concentrar mejor, tenemos que trabajar desde que son muy chiquitines. Si yo a mi hijo de dos años le enchufo al móvil para que coma, para que no dé guerra, para que esté entretenido, para que me deje preparar la cena, terminar mi proyecto, lo que le estoy enseñando es a no concentrarse, a no saber aburrirse y a estar constantemente con una gran necesidad de estímulos. Por eso la educación empieza cuando son muy, muy pequeños. Si a un niño desde los dos años le expongo a pantallas en cantidad, va a ser difícil que a los 15 decida vivir sin todos esos estímulos, porque su cerebro está entrenado para ser sobreestimulado constantemente. Por eso yo os animo a todos a que empecéis a poner estas pautas desde que son muy chiquitines. A la vez, os digo que se puede ofreciendo actividades alternativas. Muchas veces me aburro, tengo 15 años, me aburro y cojo el móvil. Pero si tienes 15 años y yo te ofrezco que nos vayamos a jugar al fútbol, que nos vayamos a dar un paseo o que nos vayamos a correr o a montar en bici juntos, a lo mejor te estoy ofreciendo actividades que no son tan estimulantes que te van a ayudar a concentrarte. Y también, como decía antes, el teléfono móvil, si tu hijo tiene problemas de concentración, que no entre en el espacio de trabajo, que es cuando tenemos que estar más concentrados. Y relacionado con esto, Amaya, nos preguntan qué es lo que se considera demasiado tiempo para estar delante de una pantalla. Bueno, aquí la verdad es que hay varios criterios. Hay criterios dados por los profesionales, los expertos, y son diversos. Y luego está el criterio de cada familia. Yo os voy a ofrecer una panorámica, a ver cada uno de vosotros. Tú tendrás que aplicarlo un poco a tu estructura familiar, a tus valores, etc. La mayoría de asociaciones de pediatría del mundo occidental recomiendan que de cero a tres años no haya pantallas. Cero pantallas. Porque el cerebro del niño, nuestros cerebros, que son cerebros de primate todavía, están preparados para desarrollarse en contacto con lo real, con personas reales, con objetos reales, etc. Y el niño tiene que aprender a aburrirse, porque cuando te aburres, desarrollas la creatividad. Tiene que aprender a no estar sobreestimulado, porque los estímulos de las pantallas hacen que el cerebro no pueda diferenciar varios estímulos. Os voy a poner un ejemplo. Yo estoy hablando con mi madre y escucho unos pájaros y escucho al perro del vecino que está ladrando y a mi hermano pequeño que de pronto se ha despertado de la siesta y está llorando en la habitación. Y mi cerebro está seleccionando cuál de estos estímulos elijo, que es la conversación con mi madre. Los demás se quedan de fondo. Pero delante de la tele o viendo TikTok o jugando a un videojuego no es así, porque la estimulación es tan fuerte que el resto de estímulos desaparecen. Y mi cerebro no tiene que realizar ese trabajo. Si yo pongo a mis hijos de 0 a 3 años delante de las pantallas, estoy impidiendo que el cerebro haga un trabajo en determinadas áreas que tendría que estar haciendo. Entonces, no se va a desarrollar como debería si estuviera en contacto con lo real. Yo voy un poquito más allá, igual que muchos neurólogos y neuropsicólogos. De 0 a 6 años, 0 pantallas. Los niños se tienen que aburrir, los niños tienen que jugar y tienen que poner en práctica todas las aptitudes que se necesitan en el juego. La creatividad, la negociación, la manipulación de objetos, el llegar a acuerdos con otra persona. Y eso delante de una pantalla no se produce. Y son herramientas que van a necesitar en el futuro. No son herramientas que, bueno, que están bien. No, no. Son necesarias. Si en tu familia es difícil esta pauta de 0 pantallas de 3 a 6 años, pues mi recomendación es, como mucho, 20 minutos al día. Un capítulo de una serie de dibujos animados, que muchas son de 15 o 18 minutos. Esta pauta de la media hora al día la puedes mantener, todo lo que puedas, incluso hasta los 12 años. Hasta los 12 años de los niños puede ser media hora al día. A partir de ahí puede ser una hora al día o puede ser, cuando ya cumplen los 14 años, una hora y media. Pero insisto, que no vayan con el ordenador al dormitorio, que no vayan con el teléfono al dormitorio y que puedan tener otras actividades fuera de las actividades en la pantalla. Esto es importantísimo. Que haya una alternativa de vida más allá de lo que nos está ocurriendo delante de la pantalla. Mira, nos preguntan también, ¿cómo podemos fomentar que nuestros hijos utilicen la tecnología de manera positiva? La clave eres tú. Aquí la clave somos los adultos. El modelo que estamos dando, el ejemplo que estamos dando y la guía. Mamá, ¿puedo ver unos vídeos de TikTok? No. Mamá, ¿puedo ver un tutorial de YouTube porque quiero aprender a dibujar? Sí. Esta es la clave. Mamá, ¿puedo ver hoy una peli? No, porque en casa tenemos unas pautas muy claras y la peli se ve solo el domingo por la mañana. Y hoy es martes. No, no puedes. Yo te estoy dando la pauta. Nosotros decidimos cuándo usamos la tecnología. No es la tecnología la que nos elige a nosotros. Tu guía es fundamental. Para eso tú tienes que saber cuáles son tus pautas como familia. Pero tu guía es la que tiene que marcar ese camino para mostrárselo a los hijos igual que lo haces en el resto de facetas de su vida. Perfecto. Hay más preguntas pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Amaya, por compartir con nuestros clientes y con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Esperamos que os haya gustado. Agradeceros vuestra asistencia y os deseamos un buen verano. Confiamos en que estéis de nuevo con nosotros cuando retomemos este ciclo de conferencias a partir de septiembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Ha sido realmente un placer estar contigo. Gracias por haberme invitado a estas charlas de CaixaBank que son fabulosas.